Tres vueltas de cambio y frappe de piche por el agujero Todos los groseros a bailar encima de la vapor tranica Super evolución a la música satánica Super evolución a la música satánica Vamos a quemar, no sé que tu pueblo Me dió, no sé que tu pueblo Si vuelvo a perder el pecado Como ya princesa, que va tu príncipe Me dió, no sé que tu chichero, que se ha contado mal Tres vueltas de cambio y me alegro Vamos a insultar al mundo entero A mí no me sabe, no eres caballero Tres fuertes, la gente no compreste Que mi chula es contigo Tres vueltas de cambio, vamo' no te giras Vámonos volando, dos, cuatro, tres a mil de textura Vamo' a explorarte de criatura Yo te prometo como sirena, ventura Vámonos volando, ventura pa' mi cintura Vámonos volando y enséñame la misma dura Cuidado en el pantalón, se le rompe la costura Eso es contigo, bueno te puso la chula Se está saliendo de la esponjura Yo te juro igual, eh, pa' meterle mano Hay que tener un mano, y diga como hay que te guarda El costo que diga, pa' revolcarnos por entrar a la buena Directamente desde el infierno No a la mejor capa soy original Vámonos volando, vamo' a explorar Y comi' um transformar Y no esınıать el mal de un No ende de l?... ¿sí que lleno enflies de trujillo? yo te viglo como el rollo en el anillo porque que uno no dé va mi castillo y todos los días te cocinan los niños Tres vueltas de carmenos y franco de pingue con agujeros todos los groseros abailan encima de la mano y cada sube de bolude a la música y cada sorprendido suben el bolude a la música y cada sorprendido por ser que por la adversidad y cada sorprendido no se queman los niños que no tienen despejados Vuelta con un poquito curio con el cuerpo a mí y y yo me voy de Yibar y casi me voy de pedir que si en que te quise de mi yo eres una hija del demonio estás humillando a tu patrimonio mi papá tuyo, me voy a tu cuerpo y ya se vayan a buscar directo para matrimonio mi papá tuyo, mi papá tuyo, mi papá tuyo. Que ahorra cuando te pase cosas alFibos, que hablo dividido en pausa Gozando con este la axila que asustan Dejo la caña de querer y toda la de mi cuerpo Dejo la caña de mi Dios, de la de vos, pañanos Si es mala mía, si me burro, me besa Pero es que tú me tienes en tu cuerpo El mister universo, mi amo, territorio Se formó el motor en el puyado mío A mover los rabos y los cuernos Y a dejar para después en el descanso Y es fantástico, carguero Y para que el fin de correr a tu pego Todo lo grosero, a bailar bien sin aterra Y para que el fin de correr a tu pego Y para que el fin de correr a tu pego Se formó el motor en el puyado mío Y es fantástico, carguero Y para que el fin de correr a tu pego Todo lo grosero, a bailar bien sin aterra Y para que el fin de correr a tu pego Y para que el fin de correr a tu pego Y para que el fin de correr a tu pego Y para que el fin de correr a tu pego THU drop beat CITANTE DAX y LA JOB DE LA THUER np ¡Suscríbete!